¿Qué tal banda? Soy Chowell, bienvenidos al primer video del canal Estamos aquí en un nuevo formato, estrenando mi nuevo set insano de grabación Donde haremos curiosidades, gameplay shorts de otro level por supuesto, reacciones y muchísimo más Ahora si vienen los chidos Todo esto ha sido gracias al apoyo que me han brindado y espero que me acompañen en todo lo nuevo que se viene Y sin más floro que agregar, nos vemos en el siguiente video Espera, 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 antes que te vayas, no olvides suscribirte, dejar tu like, me gusta Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada Y ahora si, nos vemos Ey, chowell, escúchame, los pibes me han dicho que se van a suscribir y van a dejar su like, así que tranquilo ¡Esa! ¡Here we go!